¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy Guldo Epsilon y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Vean este tipo de aquí, el tal Kilroy, tiene al androide número 21. Creo que es la primera vez que veo un androide número 21 aquí de monito. Y este tiene a Freezer en su forma golden. Yo quiero esos dos definitivamente. Quiero tener a esos dos, esas dos este, no sé si se les llamará skins, no. Quiero tener a esos dos personajes más bien. A Golden Freezer y a el androide número 21. Que según lo que me han dicho cada vez que entro al servidor otra vez me dice que cuando termine la historia. O sea ya una vez que terminas todo el modo historia te desbloquean al androide número 21 como personaje seleccionable. No sé si nada más en su forma final o también te la ponen en su forma nerd que es la que tiene los lentes. Yo digo que deberían ponerla en las dos formas ¿no? A ver aquí hay aumento de ki nivel 1. Nah entonces no me interesa. Si hago este recorrido... No, aquí está. De hecho me dijeron en los comentarios atento porque hay un Vegeta con muñequito. Ya puedes jugar con Gotenks. Entonces este es el recorrido que vamos a hacer. Vámonos primero por estos tres monos. Que aún así me van a dar... Me van a dar este... Recompensa ¿eh? Aunque me vaya contra estos. Ya los de signo de interrogación esos definitivamente ya los vamos a... Los vamos a dejar atrás a menos que salga Majin Buu. Mira, hablando de Majin Buu. Bostezo. Y la musiquita como porque... ¿Pero qué te ocurre? No tienes ni la menor idea de lo que está pasando ¿verdad? Si vamos a hacer algo con estas ondas... Necesitarás... Necesitarás ayuda. Ayudar. Tengo hambre. Vegeta, ¿tienes dulces? Claro que no, insecto. ¿Cómo crees? Este gordo. ¿Cómo se te ocurre preguntarme eso, insecto? Entonces no peleo. No tengo tiempo para esto. Pero su poder es muy valioso. Pero su poder es muy valioso como para ignorarlo. Si al menos tuviera una manera de motivarlo. Ya sé. Oye, Buu. Si decides luchar con nosotros... Te daré lo más delicioso que haya en el mundo. ¿De mundo? ¿Más delicioso que un chocolate o una torta? Por supuesto. Entonces... ¡Pelearé duro! Voy a pelear y a comer bien. ¡Derrotaré a todos los malos! Ahora le hiciste motivo. Lo más delicioso del mundo. Al menos Buu no es Bill. Y se comerá prácticamente cualquier cosa que le pongas delante. Pero... ¿Qué puede ser? Bueno... Ya se lo preguntaré a Bulma luego. ¡Te voy a derrotar para poder comer comida rica! ¡Prepárate! ¿Y quién está ahí? Ni siquiera sacaron contra quién vamos a pelear. Pero bueno, por lo menos... Por lo menos Vegeta encontró la forma de convencer a Majin Buu, ¿no? Para que se una... O sea, que cada vez que cambias de personaje... Sale una cinemática diferente, ¿no? O sea, según la combinación de peleadores que traes... Sale una cinemática diferente. Yo creo que a Majin Buu lo vamos a estar intercalando con Gohan. Vamos a estar cambiando Gohan, Majin Buu. De repente vamos a estar cambiando a... De repente vamos a estar... ¡Ah, caray! ¿Por qué no me sale ese combo? ¡Ahí está! ¡No que no! ¡No que no salías, combito! ¡Se murió el pelón! ¡Ni modo! ¡Ni modo, Tenjin Han! No duraste nada. Y eso que son de un nivelito más grande que yo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Majin Buu no te metas! ¡Napa! ¿Puro pelón? ¿Este es el equipo de los pelones o qué? ¡Ah, no está Goku! No, no puede ser el equipo de los pelones si está Goku allí. ¡Ya! ¡Sentonazo! ¡Sosumbele! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uno para cada quien! ¡Es uno para cada quien! ¡Ahora le toca a Vegeta! ¡Ahora le toca a Vegeta! ¡Vámonos, Vegeta! ¡Le toca! ¡So, insecto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ese no es el poder que yo quiero! ¿Cuál es? ¡Ándale, Sisti! ¡Ese es el poder que yo estaba buscando! ¡So! ¡No hicimos calabaza! ¡Bien, equipo! ¡Lo destriparon al pobre clon de Goku! ¡No dejaron ni el más pequeño de los cachitos de ese Goku! ¡Ni el más mínimo pedacito de ese Goku quedó en existencia! ¡Qué buen equipo, eh! ¡Qué buen equipo el Majin Buu! Es que, ven, por eso es que cambié a Gohan. Gohan, la habilidad de Gohan, cuando la sacas así en equipo, saca la transformación y esa no me sirve de nada. Me sirve más la explosión de energía que hace Majin Buu. Por eso es que decidí cambiar a Gohan en vez de a Majin Buu, porque funcionan mejor como equipo. Cuando tú armas tu equipo de personajes, no te debes fijar tanto en cómo pelea cada uno, sino cómo pelean todos en conjunto. ¿Sabes? Que puedas combinar los ataques, etcétera, etcétera. Son solo chicos y están heridos. ¡Chíguagos! Hay que llevarlos con Bulma. ¡Goku, cuidado! ¡Un enemigo! Soy Vegeta. Odio a todo el mundo. Escarabajos. Es insectos, vamos. Insectos. No parece estar de ánimo como para dejarnos ir sin pelear. Así parece. Nuestra única posibilidad es derrotarlo. Y lo vamos a derrotar. No se preocupen por eso. Tenemos que salvar a Goten y a Trunks. Goten también es un personaje muy bueno. Digo, no lo suelo utilizar demasiado, pero también es un personaje que tiene técnicas bastante interesantes. Ahorita, por lo pronto, creo que con estos tres definitivos, el de Vegeta, el de Goku y el de Majin Buu, nos acomodamos bastante bien. Por ahora. ¡Eso! Por fin sale el mendigo combo. ¡Ah, ya no salió! Tengo que practicarlo. Es el mismo que siempre estás practicando, y si es el mismo... ¡Ah, ya está, me pegó! No, ¿por qué no me salió el Kamehameha? ¡Oh, que la chistosa! ¡Ya, ya basta de estar probando botones! ¡Vámonos! ¡A la fregada! ¡A la fregada, Vegeta! ¡Ni modo! Es más, me los voy a echar a todos con Goku para que suba de nivel rápido y fácil. ¡Nah! ¡Nah! Tenemos que hacer... Intercalar personajes. Tenemos que intercalar personajes. ¡So! ¿No que no? ¿No que no, mono? ¡Doble! El de Vegeta no me conviene sacarlo porque, pues, Vegeta... Vegeta no le alcanza a dar. Él lanzaría el Big Bang y en este caso no le alcanza a dar. Así que... No conviene sacar a él de él. ¡Vámonos! Majin Buu ya también se torció a otro. Uno y uno. Seguimos con lo de uno y uno. ¡Go, go! ¡Tienen razón! Estaba leyendo en los comentarios y alguien dijo por ahí ¿Por qué Majin Buu dice go, go? Si se supone que el juego... Este... Si el juego fue hecho en China. ¿Es que no debería decirlo en chino? Pues, la verdad, yo no sé. Se supone que todo está hablando en japonés. De hecho, no es chino. Es japonés. No sé por qué dice go, go. De hecho, hasta le cambia la voz. Cuando dice go, go, lo dice en inglés. Está raro. Yo también no entiendo por qué dice go, go. Ahí es como que se les cuatrapió el doblaje, ¿no? Y le combinaron el japonés con el... Con el inglés. Por eso cuando pelea Majin Buu escuchan que dice go, 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 go. Pero bueno, pues, ¿quién los entiende? Es Bandai. Ya saben que a veces le mete ahí que subtítulos en portugués, luego en español y luego no sé qué tanto. ¿Eh? ¿Qué hacen todos aquí? Ah, Trunks, me alegra que estás bien. ¿Qué es este lugar? ¿Y dónde está Gohan? Oh, hola, señor Picoro. Escuchen, ustedes dos, tengo que explicarles algo. Y otra vez les vuelven a echar todo el choro, de las ondas, el espíritu que los posee y la fregada, ¿no? Lo que esto significa es que sin un enlace no podemos pelear. ¿Qué? ¿Entonces algo extraño rarito vivirá en mi cuerpo? De ninguna manera, no, nada. No necesitamos eso, ¿verdad, Goten? Solo tenemos que fusionarnos y seguro que podremos pelear. Estoy contigo, Trunks. Demostrémosles qué tan fuertes nos hemos puesto. Muy bien. ¿Estás preparado? Sí. ¡Yuu-chon! ¡Yuu-chon! Prepárense, están por contemplar mi increíble poder. Y ahora, ¿qué movimiento debo realizar? ¡Oh, ya sé! ¡Aquí va! ¡Ultra-voli-bo! ¡Ultra-voli-bo de-bo! ¡Oh, pero realmente quería mostrárselo, Picoro! Tal vez algo menos increíble sería mejor. Después de todo, estamos en un avión. ¡Golpe milagroso! Y ya va a ser su... Y ya... No le hizo nada. Ya te dije, primero debemos crear un vínculo. Sin uno, ni siquiera pueden volar. Así de simple. ¡Oh, no! ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, maldición! ¡Vuela, Goten! ¡Vamos, vuela como un pájaro! ¡Y no! ¡Señor Picoro! ¿Qué está pasando? Estás desperdiciando tu energía. Debes vincularte. ¡Acéptalo! ¡Ah, en serio! No nos quiere creer. Tenía que ser Gotenks. El mismo Gotenks de siempre. ¡Ramil Gon! Que no sabe ayudar a la gente. ¿Equiparnos a Gotenks o quedarnos con Majin Buu? Aliado guardado, Gotenks ya está disponible en el menú. Yo sé que muchos... ¡Oh! Un clon de Freezer. Creo que no he peleado contra clones de Freezer. A ver, ¿ustedes qué dicen? Vamos a calar a Gotenks a ver qué tal jala, ¿no? Vamos a cambiar a Majin Buu por Gotenks a ver qué tal jala. Y si me acomodo, pues nos quedamos con Gotenks y no regresamos a Majin Buu. Porque la verdad, su ataque definitivo sí me sirve... me sirve mucho. Por eso prefiero quedarme con Majin Buu. Ahí están los tres, míralos. Esto es genial, pelearemos juntos. Espera, ¿cómo debería llamar a esos sujetos? Así que el papá de Goten es solo Goku para Trunks y el papá de Trunks es Vegeta para Goten así que... Oigan, ¿cómo creen que debería llamarlos? ¿Eh? ¿Me lo preguntas a mí? Eres un adulto, deberías ayudarnos a resolver esto. Mmm... Qué pregunta complicada. Sí, sí, soy el papá de Goten pero no el de Trunks así que... Oye, Vegeta, ¿tú qué piensas? Mmm... No me interese, insecto. Dejen de perder mi tiempo con tonterías. Lo siento. Ya lo hicieron enojar. Tú también, Kakaroto, insecto, muérete. No es momento para relajarse, idiota. Lo siento, Vegeta, cielos. Qué enojón eres. Insensato. ¿Cuál insensato? Es insecto. Concéntrate en el enemigo que tienes delante. Yo también me pregunto eso. ¿Cómo debería Goten llamarlos? Pues papás, ¿no? A los dos. Papá. Y papá. Papá Goku y papá Vegeta. Algo así, ¿no? Que decirle papá Goku y papá Vegeta. Y ya, problema solucionado. No sé, no se me ocurre otra forma. La otra forma más fácil sería que Goku y Vegeta se fusionaran, se convirtieran en Gojita y entonces ya no batallan porque pues ya nada más es papá. Y sí, y se acabó, ¿no? ¡Vamos! Buena. ¡Vámonos! Así, así, así. ¿Qué? ¿Qué me ves? ¡Muérete! Adiós. Sí, porque eso se está calando botones. Ya si no me sale el combo, pues no me salió y se acabó. ¡Vámonos! ¡Vamos, Goten! ¡Enséñame qué puedes hacer, anda! ¡So! ¡Oye! ¡Oye, sí el arma, eh! ¡Óyeme! ¡Pero qué, güey! Nunca había utilizado a Goten. Es la primera vez que lo utilizo, pero... Pero sí tiene buenos combos, ¿eh? A ver, niño, ya le toca a tu papá, déjalo. Deja a tu papá que pelee. Es que tiene eso. ¡Ah! Es que es el cabezazo. Y luego tiene este, este de los puños. Este de los puños, pues hace lo mismo en realidad. Y tiene ese. ¿Y qué más te haces? A ver, haz esto. Tiene la donita. Y ya, déjaselo a tu papá que lo mate. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Llegó Vegeta, le dio un rodillazo en los bajos y listo. ¡Muerto! Bonificación de experiencia nivel 3. ¡Qué buena! Con esto... ¡Ay! Se quedó a nadita de subir a nivel... No, sí subió. Nivel 13 Vegeta. Oye, oye, oye. Pues, ahora nada más me... Lo de los combos me gustó. Los combos de Gotenks me gustaron. Y eso que ni siquiera hice combos diferentes, ¿eh? Nada más estuve haciendo como que el mismo para... para ver bien como se hacía. Pero... Mira, suben de nivel. ¡Qué buena onda! Me gusta. Me gusta que suban de nivel. ¡Uy! Aquí nada más está Cell. ¡Ah, no le hace! Ahora vamos a probar con los ataques definitivos. Si Gotenks se lleva bien con los ataques definitivos de... de Vegeta y de Goku. Si funcionan los 3. Es que Gotenks creo que los encierra en una pelotita. No estoy seguro. Creo que sí, ¿eh? Como que me acuerdo que Gotenks los encierra en una pelotita. Pero ahorita vemos. Ahorita vemos. Si no ponemos el de Gotenks hasta el final. No pasa nada. No pasa de que... De hecho, ahorita... De hecho, ahorita no pasa de que... Estoy bien concentrado en el combo. Dije que ya ni siquiera le iba a hacer caso al combo y ahí estoy. ¡Vámonos! ¡Eh! ¿A dónde vas, Goku? ¡Ahí vas! ¡Eso! ¡Vegeta! ¡Te toca! ¡Perfecto! Ya valió. No, pues olvídalo. No alcancé a sacar el de... El de Gotenks. Tenemos que esperarnos a una pelea de tres contra tres. No, no. Ya, a Cell no le alcanzó el poder para... Para resistir tanta energía. No le alcanzó la resistencia para aguantar tanto. Pero ¿por qué? Este Cell contra el que peleamos no es un clon. Es el Cell normal. Entonces... No sé. No se sentirá raro de que estuvimos poseídos por el mismo espíritu todos y... Y a fin de cuentas terminamos peleando. Acuérdense que en el capítulo antepasado poseí el cuerpo de Cell y por un rato fui Cell. Por un pequeño instante sentí lo que significa ser un ser perfecto. Como Cell. Cell es el ser perfecto, ¿no? La cucaracha, según él. Pues sí, de hecho... Yo una vez escuché a alguien decir que si el humano fuera perfecto sería como una cucaracha porque la cucaracha ustedes saben que es... Es indestructible, ¿no? Es la única cosa que puede sobrevivir a una explosión nuclear. Entonces yo sí una vez escuché decir que... Que... Ah, que la fregada no me salió ese combo. Yo bien concentrado acá en los combos y se me olvida lo que estoy diciendo. Escuché eso. Que el hombre para ser perfecto tendría que ser algo así como una cucaracha. Soportar temperaturas muy bajas sin morir, temperaturas muy altas sin morir. Soportar todas las inclemencias del clima en pocas palabras, ¿no? Ah, no saca los fantasmas. Oye, entonces sí funciona esto, ¿eh? Si saca los fantasmas entonces sí va a funcionar. Bastante bien va a funcionar. Eh, yo pensé que sacaba la bola... La pelota de voleibol de boot. Pero por lo que veo, no. Eso quiere decir que va a funcionar bastante bien. Oh, este es otro. Miren. Hace el torbellino este también. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? A ver. Vamos a probar así el combo. ¡Órale! No, hombre, sí. Ya me gustaron los combos de Gotenks. Definitivamente ya me gustaron. Eso quiere decir que sí funciona bien, ¿eh? Creo que Gotenks es el nuevo integrante del equipo para los que no querían a Majin Buu. Porque ya sé que muchos de ustedes no quieren al pobre de Majin Buu. Lo discriminan solo por ser rosa. Así que, bueno. Vamos a quedarnos por lo pronto con Gotenks que ya vimos que sí el arma. No hay nada más por aquí. Sería regresarme por este Yamcha pero no, es un Yamcha. ¿Para qué? No vale la pena. Vámonos directamente contra Nappa. ¿Qué estás haciendo, Nappa? Va a ser como que una especie de reencuentro. Vean, Nappa Nappa y Vegeta se van a reencontrar después de de muchos años y va a ser así como de, hola Nappa ¿cómo estás? Hola Vegeta ¿cómo estás? Muérete. Y ya, ¿no? Un encuentro demasiado emotivo de Saiyajines. Digo, ustedes dirán ¿qué de motivo tiene eso, Epsilon? Bueno, son Saiyajin. Los Saiyajinas sí son emotivos. Esa es la mayor intensidad que puede tener un Saiyajin cuando está emocionado. Vámonos, buena. Vámonos, buena. Híjole. ¿Quién? No me salió ahí. ¿Qué? ¿Quieres que te mate Vegeta? Bueno, el Vegeta solito te va a torcer. Bueno, Vegeta. Ahora Goten sí, llégale. Buen cambio de equipos, ¿no? Buen cambio. Para que todos se agarren experiencia. Yo quiero que todos se agarren su buena cantidad de experiencia. Bien. Así. 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 No lo dejo respirar al pobre. ¡Ay! Muérete, Cosa. Ahí vas. Dios. Lo hice calabaza. Hasta me quedé bien atento, callado, viendo cómo se lo exterminaban. Por un momento sentí lástima por Guineo ahí. Imagínatelo arrinconadito. Nada más viendo cómo todos le están lanzando hasta los calzones que tienen y sin tener cómo defenderte. Pobrecito. Pobrecito. Me dio mucha lástima. Bon appétit. Ah, ¿y a quién se va a comer la vieja esta? No me digas que se va a comer a alguien. ¡Ah, mira! El supremo Kayosama. Y el supremo Kayosama de hace mil generaciones. ¿Qué piensas de esto? Supremo Kayosama de hace mil generaciones. Siento algo malo. Chale. Algo terriblemente malvado. Se siente como si alguien hubiera tomado todos los guerreros de la tierra y estuviera junto y estuvieran juntos en uno. ¿Todos los guerreros de la tierra? Del universo, muchachos. Del universo. Eso no es todo. Freezer y ese androide es él. Hasta Boo parece que los terroríficos villanos que derrotaron nuestros amigos han regresado. ¿También Boo? Si no hacemos algo al respecto esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. Qué terrible. Ah, no. Qué terrible. Desafortunadamente no tenemos una vela en este entierro. Los dioses observan así de simple. Debemos tener fe en nuestros amigos. Vamos, Goku. Tú puedes. Ah, entonces. A ver, a ver, a ver. Eso quiere decir que ella es una combinación de todos. Así como Cell era una combinación de todos los guerreros Z y de Freezer incluso porque también tenía células de Freezer. Pues resulta ser que esta esta chava no solamente tiene a Freezer y a Cell. Que en realidad Cell no tenía nada propio. Digo, él era una copia de todo lo demás. Pero tiene las células de Majin Buu también y eso es malo. El hecho de que tenga las células de Majin Buu es malísimo. Malísimo. A ver, aquí no hay ningún personaje que desbloquear. Así que creo que nos podríamos ir directo hacia estos. Directo hacia este. De acá. Ah, que es un Vegeta. Y espero que sean tres. Espero que sean tres para que me aguante. Oh. Vegeta contra Vegeta. Míralo, míralo lo que va a decir. ¡Ah! No sé si eres un clon o qué, pero... ¿Quieres pelear mano a mano conmigo, ¿verdad? Me enferma que mi doble obedezca las órdenes de alguien como un perro. Mmm, soy Vegeta. Mmm, es cara abajo. Al parecer, mi clon no es muy hablador, ¿verdad? Quiero a estos títeres fuera de mi vista de una vez. Es hora de acabar con ustedes. ¿Eh? Será mejor que uses mi pose de combate con orgullo. Pues de hecho, no tienen la misma pose. Es un poquito diferente. ¿O sí es la misma? Creo que sí es la misma, pero al revés. Parece que eres una copia exacta de mí en todos los sentidos hasta la última celula. Pero dudo que hayas podido copiar la fuerza que he desarrollado hasta ahora. ¡Ja, ja, ja! No pienses ni por un momento que el clon puede derrotar al original. ¡Claro que no, Vegeta! Tú enséñale. Tú enséñale quién es el que manda. Enséñale ese orgullo de Saiyajin que tienes. Enséñale el poder que te dan esas mallitas apretadas. Puro poder. Puro poder. Ustedes dirán qué incómodo, Vegeta. ¡No! Es la muestra de su poder. Si puede aguantar todo el día con esas mallitas apretadas solamente es para mostrar la cantidad de poder que tiene Vegeta. Que ni siquiera eso lo... Que ni siquiera eso le molesta. ¡Vámonos! ¡Vámonos, pequeño clonecito! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué te gusta? ¿Te gusta, no? ¿Te gusta, no? ¿Te gusta, no, pequeño clonecito? ¡Chihuahuas! ¡Ya me tengo! ¡Ya, ya me tengo! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vamos, Goten! ¡Encárgate de esta cosa! ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena! ¡Unos puñetazos y un trompo! ¡Se convierte en el trompo Goten! ¡El trompo Goten! ¡Bien! ¡Buena! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Vamos! ¡Así! ¡Eso! ¿Qué? ¿Te gusta? Ya no voy a decir eso porque siempre que digo eso meto eso. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Si sí le lancé el ataque, ¿no? ¿Qué no se supone que sí le lancé el ataque? ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No me estoy cargando su ki, mono! ¡Me estoy cargando su ki! ¡Muerte! ¡Adiós! Y el que sigue al último le va a tocar el premio mayor, vean. ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Cómo te explico que te va a tocar el premio mayor? Bueno, no le tocó. Vamos a lanzarle al buen Goku y aquí, aquí es donde te toca el buen Chihuahuas. No, se me olvidó que no lo tenía recargado. ¡Ni modo! Se te tuerce Vegeta ya que le quería hacer el triple, le quería hacer el triple y no me salió. ¿Reducción? Reducción NB de oponente. ¡Ah! Ok, si tengo ese equipado, lo que hace es reducir el nivel del oponente. Pues creo que de momento no lo necesito. Si en algún momento son de nivel muy alto y tienen demasiado daño y vida, entonces sí, me lo equiparé, pero de momento creo que no es algo que yo necesite. Amigos, yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que dejar su like en la parte de abajo es totalmente gratis. Dejen su like, dejen su apoyo en el video para que subamos un siguiente capítulo el día de mañana mismo. Espero contar con su apoyo en los likes, en los comentarios para que saquemos rápido el siguiente episodio. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Como siempre, les recuerdo que si no tienes activada la campanita de las notificaciones, activala para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo episodio y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas los mejores gameplays todos los días. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Cocaracha.